compañeros pues ya llevo una semana trabajando con esta terapia aquí en la clínica con esta técnica de fisioterapia como la electropunción yo anteriormente aquí trabajaba pues con la función seca y la verdad que he dado el salto después de hacer esta formación a trabajar más con la electropunción de todas formas también he sido cauto a no utilizar este tipo de técnica con todos los pacientes simplemente con lo que después de hacer su historial clínico y ver los síntomas que presentaba y ver el tipo de patología o lesión que presentaba verdaderamente esta técnica le podía servir no la he utilizado por utilizar y es decir que al final del vídeo diré los puntos mejores los puntos positivos y los puntos peores los puntos negativos ya que esos son los que más te van a importar a ti también saber pero en conclusiones generales la verdad es que la técnica me ha dado unos resultados bastante buenos ha sido la verdad que bastante fácil de poder realizar con los pacientes que se me han presentado durante esta semana en clínica y he tenido de todo he tenido lumbalgia cervicalgia hombros congelados problemas de rodillas problemas de tendón de aquiles y la verdad es que en general la mayoría de los resultados han sido favorables no digo que todos ya que ha habido algún que otro caso en el que el resultado que yo esperaba no es que no fuese bueno el que yo esperaba no era tan 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 bueno como la expectativa que yo tenía sin embargo evidentemente el tratamiento de una sesión de fisioterapia no se puede quedar solamente en esta técnica esto es una herramienta más dentro del abanico que tenemos para abordar las diferentes los diferentes síntomas y a los diferentes tipos de patologías lesiones que nos presentan los pacientes entonces este tipo de técnica combinada con el ejercicio terapéutico que ya sabéis que me encanta a mí pues es una técnica una combinación muy buena ya que primeramente por trabajaría con el paciente y camilla con la electrofunción y después lo llevaría a la sala de rehabilitación a trabajar con los diferentes materiales que tenemos ahí con las diferentes maquinarias que tenemos ahí es cierto que en la mayoría de los casos la disminución de los síntomas ha sido casi casi por no decir si inmediata o sea la verdad es que cuando el paciente se levantaba de la camilla y repetía los gestos que le reproduciéndolo al principio él mismo se sorprendía de que no tenía esas molestias y la verdad es que incluso yo mismo como la estoy utilizando ahora un poquito a nuevas pues me estoy sorprendiendo bastante ahora vamos a pasar con la parte de lo mejor y lo peor lo mejor ha sido que es un tipo de técnica que ya he comentado antes cuyo efecto se ve de forma inmediata vale es de forma inmediata el efecto que se ve cuando se utiliza correctamente esta técnica ya que el paciente mismo lo experimenta y te capacita a poder realizar otras técnicas de mayor intensidad otras terapias de mayor intensidad como puede ser ejercicio terapéutico con cargas otro punto a favor que es muy importante es que el presupuesto o el desembolso el dinero que te tienes que gastar para realizar este tipo de técnica esta tipo de herramienta si contamos el curso de formación los utensilios las herramientas el electroestimulador el pointer las cajas de agujas que tienes que comprar varias para ese para esas diferentes medidas a diferentes zonas no ascenderían a más de unos 600 650 en general vale sé que es dinero pero comparado con otras técnicas de fisioterapia invasiva no es ni la mitad con ese tipo de terapia que cuestan miles de euros de poder realizar tener esa maquinaria y encima la formación que es mucho más cara entonces pienso que verdaderamente este es un punto de partida muy 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 interesante si te gusta el tratamiento de la fisioterapia invasiva si te gusta esa área de la fisioterapia este es un punto de partida muy interesante para comenzar y otro punto a destacar y llama referente al curso de formación que nosotros realizamos es la versatilidad que te da en el aula de poder trabajar con los compañeros por lo que tú estás sentado y poder realizar las técnicas justamente de ver la demostración y ver cómo la técnica te está saliendo y si no siempre estaban ahí los profesores pendientes de ti para que te saliesen todas las técnicas perfectamente te daban los trucos que necesitaba para referencias anatómicas acertar en el momento de pinchar por la aguja y no había ningún problema y la verdad es que muchos de los compañeros que estaban allí que no habían pinchado nunca habían perdido ese susto a pinchar y eso es un punto muy a favor que te ofrece este curso luego pasando al lado negativo la verdad es que es un curso o una técnica que depende mucho de la el conocimiento que tenga ese profesional ese fisioterapeuta sobre la anatomía anatomía palpatoria y anatomía profunda acerca de la más profunda y también a nivel del recorrido de donde pasan los nervios es muy importante para no meter la pata de no pinchar ninguna vena de no pinchar ninguna arteria de saber por dónde son las zonas que tienes que pasar y no pinchar tampoco ese nervio que puede dar ese dolor de calambrazo y la verdad es que no siempre que tú utilizas la técnica vas a tener la mejor respuesta en cuanto a ese estímulo que espera es decir si por ejemplo el mejor estímulo estar aquí y tú pinchas aquí vas a obtener 100% del estímulo pero si por si sin embargo si te quedas aquí arriba ya no vas a tener el mismo efecto por eso el conocimiento de la anatomía palpatoria y anatomía profunda es muy muy importante para poder realizar correctamente esta técnica otro punto negativo que he podido ver fue a lo mejor referente al es que a mí como ya es opinión personal me hubiese gustado que hubiésemos sido menos alumnos en el curso para ello entiendo que tiene un número de plazas que están fijadas y lo comprendo pero a mí verdaderamente me gusta un poquito más los cursos más reducidos no es que el número fuese excesivo sino que a mí por ejemplo me gustaba más un grupo más reducido pero también es cierto que éste esta empresa de formación da la facilidad de crear esos pequeños grupos de formación y se contacta con ellos de forma privada así que la verdad que la solución la tienen también y bueno pues esto ha sido lo que he podido ver durante esta semana en clínica bueno compañeros pues esto ha sido todo espero que os haya gustado este tipo de vídeos y tranquilos que si os gusta y me lo dejáis por los comentarios traeréis más vídeos de formaciones y de cursos que voy a realizar durante toda mi vida como fisioterapeuta porque la profesión de fisioterapia es un continuo estudio es una continua actualización y antes de despedirme me gustaría deciros que si queréis adquirir los materiales como el electro estimulador hito es 130 o el pointer es el 2 o las agujas de punción seca que utilizo yo aquí en la clínica para realizar esta técnica simplemente te lo dejaré en el comentario y en la descripción del vídeo para que pinches en el enlace ya directamente puedes acceder a comprarlo muy bueno compañeros pues ya me voy a despedir pero no antes sin pedirte que te suscribas a este canal si te ha gustado este vídeo y voy a subir un montón de vídeos más interesantes sobre fisioterapia también puedes ver algún interesante que voy a dejarte por aquí o en la tarjeta de aquí arriba así que nada nos vemos compañeros y como siempre digo la vida en movimiento así que vive moviéndote vamos